Hola chicos bienvenidos a esta nueva serie de Skyblock en un server Es un Skyblock, no la isla normal, esta es una isla como tipo Un cuadrado, no es un cuadrado, es un circulo, vean, ahí están Tiene esquinas, no tiene esquinas, es un cuadrado pero algo así Y bueno vamos a empezar haciendo el generador, pero como le hago Vamos a ver si, no, primero vamos a cortar el arbolito Si no se me vaya a quemar y luego para que quieren que se me queme el arbolito Y me quede sin madera y todo se echa a perder Bueno no todo porque aquí puedes comprar las cositas Aquí la madera, la piedra, puedes revender la piedrita que vayas minando Y así puedes conseguir los mobs, por ejemplo las vacas Que otra cosa, los cerditos para tener más comida Ya que aquí algunos se mueren de hambre y pues está muy feo eso de que te mueras de hambre A ver tenemos un melón, esa lo vamos a hacer sandía Antes de que me lo coman mejor lo hago sandía Recuerden siempre hacerlo semillas, perdón, no sandía Porque si no pueden que tengan hambre y digan Ay tengo hambre me lo voy a comer, no chicos no se lo coman Mejor cultívenlo y así obtendrán más comida El problema es hacer el generador No me acuerdo como se hace, creo que se hace de la siguiente manera Pero si la riego pues ya ni modo ya la cagué A ver creo que era primero la lava No primero el hielo lo ponemos Guardamos este por si la riego Ponemos la lava, rompemos Que no te caigas, ay gracias Pensé que se iba a romper Pensé que se iba a romper Vamos a romper aquí un poquito Y vamos a expandir Pero primero tengo que hacer la mesa de crafteo Ya saben la típica mesa de crafteo Unos tipos palitos, unos típicos palitos Ay palitos Y mesa de crafteo ¿Y la mesa de crafteo? Ay hice dos palitos Miren Wow No, 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 no Dos mesas de crafteo chicos Miren Ahí está ¿Qué más quiero? Dos de crafteo Para, para, por, para Por si se rompe la otra O si se la llegan a llevar Un enderman Recuerden que los endermans Se llevan las cosas Y No, no, no Esto ya es lo normal chicos Pico de tierra Pico de tierra Es que parece madera En serio A ver vamos a hacer el pico de maderita Perfecto Y vamos a minar Este Piedra No te quemes Rápido Ese es el generador Más lento del mundo Y todavía se quema Todavía se quema No lo vas a poner Mejor lo tapo Porque si no Me vaya a quemar Me vaya a caer ahí en la lava ¿Y para qué quieren? A ver Lo tapamos Por seguridad, ¿no? Por seguridad A ver Ahí está Ya tengo tres de piedra Vamos a hacernos el pico chicos Y ahí está el pico Y guardamos este de madera Por si las dudas Por si se me llega a romper Este o por otras cosas A ver ¿Qué más voy a hacer? Voy a romper esto ¿Cuántos bloques serán? A ver Hazle más No No, no, no A ver Entonces rompemos este No, tranquilo 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 Ahí está Con cuidado Ay no Perfecto Ay Se sale el agua Ya se cayó el agua No se me vaya a venir la lava encima Y luego ¿para qué quieren que me quede? No te caigas Ahí está Muy bien Ahí creo que no tengo que romper No, tengo que romper ahí Si no me muero y me quemo Eh, tierrita Tierrita Muy bien Vamos a hacer esto De una vez voy a guardar el pico En caso de que me caiga Y la madera Eso recuerden siempre Que vayan a aplanar su área Eh, guardar sus cositas Si no las pueden perder Y para qué quieren Una vez así me pasó Ya estaba mi skyblock Aquí muy bien Y también no No, no, no No rompan toda la tierra Del pasto Ya que necesitan pasto Para plantar Eh, pastito Pero en este caso Aquí puedo Obtenerlo Ahí en la super tienda Hardcoremente Es lo que me gusta De los servers skyblock Que ponen su tiendita De la esquina ahí Para ir a comprar Cuando tú no tienes nada Tienes que este Eh, minar Y talar Y obtener Matar mobs O yo que sé Hacer generadores Extrayos Para tener ese Coins O moneditas Y poder ir a comprar Por ejemplo Aquí ponemos Eh, creo que era Money Así Ah, tengo 60 Bueno, pues ahí está No es mucho Pero pues me puede alcanzar Para Eh, para nada A ver aquí Donde le damos Ahí está Muy bien Eh, no, no Si rompo ahí Vale, vale madre todo A ver ¿Cómo subo? A ver Tierrita Arena Ponemos la arena ahí Eh, aquí puedo romper Si, ¿verdad? Si, puedes romper Muy bien chicos Lo primero es explanar Es aplanar todo No te caigas Es aplanar todo Ya que pues Necesitas tener más espacio Para construir Creo que ese no No estorba ahí A ver, vamos a romperlo No, no estorba Muy bien Ahí nada más le pondríamos Eh, yo que sé Un cartelito Para que no se caiga No voy a caer No voy a caer Ahí está No te caigas No te caigas Muy bien, muy bien A ver Que no No, no Es que siento que me voy a caer No, no se cae Ok, a ver Ahora que ¿Cómo lo hacemos aquí? Rompemos acá Si hubiera roto ahí Ya me hubiera caído Lo más seguro No, si rompo ahí Si se cae Ok, rompemos todo esto Bien Esto es lo más fácil De hacer el Skyblock Ya lo siguiente sería Eh, construir una pequeña casa No, la casa ¿Para qué? A ver, ¿para qué quieres una casa Aquí en Skyblock? Díganme, ¿para qué? ¿Para que no te entre el frío? ¿Para que no te dé miedito? ¿Qué onda? No, chicos Aquí no se hace casa Se hace aquí Un evento O aquí un, este Un hotel Un hotel Eh, a ver aquí ¿Cómo está esto? Creo que No, no te vayas a caer No me voy a caer Y luego Sí, y me iba a caer, eh Si me hubiera quedado Y me hubiera caído Muy bien Lo bueno que no me caí A ver, ponemos así Ya está un poquito más Eh Más extendido Ponemos así Perfectísimo Vean que ya está Dándole forma a la isla Ahí está Creo que hay un Hay más tierrita ahí abajo Pero no me voy a arriesgar a ir Eh, vamos a minar Un poquito de piedra Para completarle Un poquito más para allá Y cultivar mis Cultivar mis cultivos Así es Ni modo que cultivar ¿Qué? Mota Mota No, ¿por qué? No, espérate Eh, se cae, se cae Mejor le ponemos aquí algo Ay, ahí me da miedo Está muy salido A ver, vamos a romper aquí No te quemes No te quemes Ahí está bien Ahí está bien Ya Ya quedó super Nada más con que no se queme Hay unos generadores de piedra Que la verdad están muy buenos Porque le pones abajo Un hooper o un Es el hoyito El hoyito El El DS Para hacer La comida O no sé Que sea Le pones así Los ítems Y se van recorriendo Y caen en el cofre De esa manera Pues Si se caen Ahí abajo Aquí Por ejemplo Aquí lo pones Pues ahí se caen Y no se queman Y se quedaría muy bien Ahí está Ya tengo suficiente Piedra Lo que voy a hacer Ahora chicos Es quitar Es quitar la tierra De aquí Del generador Porque se me olvidó Que necesito Para cultivar Las manzanas Las manzanas Ah de veras Se me olvidó Eh no me dio ¿Cómo se llaman arbolitos? Maldito Skyblock No me dieron arbolitos Bueno que No nacieron No sé si nacieron La cosa es que no tengo Pero ahorita Los puedo conseguir Recuerden Aquí no se deben de preocupar En survival Survival normal Pues ahí sí Se deben de preocupar Aquí viene lo más difícil No No te caigas Muy bien Muy bien Muy bien Eh Esto por acá Perfecto Creo que con ocho Es más que suficiente A ver Quitamos este también No No te quemes No te quemes A ver Ahí está Ahí está No Aquí me voy a quemar Ay rápido Ya vieron chicos Ya vieron Así se hace Nada de que Ay la tierrita La voy a quitar con la palita No 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 Nada de eso Nada de eso A ver Vamos a poner aquí Perfecto Ahí está Aquí viene lo más difícil Ay cual No 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 Ahí ni tenía lava Bueno ahí está Muy bien Ya está quedando más hardcore Voy a quitar las cosas Espero que no sé Qué menos se desaparezcan Porque luego dices Las cosas desaparecen En dos segundos Y ya se te perdieron A ver ¿Qué hay aquí? Semillas de calabaza Las calabazas no me sirven de nada Ah sí Las tartas de calabaza Eso estaría muy bien ¿Eh? Guardar ¿Qué me faltaría Para las tartas de calabaza? Ah miren Un este letrerito Creo que para hacer las tartas de calabaza necesitas un huevo, azúcar y una calabaza Y fácil ¿Eh? Porque puedo comprar los huevos Las gallinas porque los huevos no, no, no te conviene Las gallinas y ya listo Ponen huevos y órale Órale gallinas Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Aquí voy a poner los cultivos Improvisados Obviamente ya luego los pondré más bonitos Aquí con florecitas y todo eso Pero A ver Déjenme pensar Creo que ya vi cómo Primero vamos a hacer una superficie de piedrita Que nos va a ayudar A Mantener el agua Lo más probable que se puede A ver El cofre Madera La madera Nunca la gasten Recuerden Miren Ya me está dando hambre Me quiero comer ese melón Se ve apetitoso Pero no No te lo comas Puede estar envenenado O puede estar contaminado Por manos sucias Recuerdo que un niño Se metió a la mano Una moneda Una moneda chicos O sea A la mano Se metió a la mano A una moneda ¿Cómo dije? Se metió la moneda a la boca Así de fácil Y no manches Dije Wow Lavado de estomacal En 3, 2, 1 Acción A ver Ya está Ya está Es que nunca se coman una moneda chicos Es malo En primera Porque toda la suciedad Ahí va Entonces A ver ¿Cómo la haré? Vamos a poner esto por acá Esto por acá Y A ver A ver A ver Esto por acá Improvisados De una vez les digo Que son improvisados Ponemos ahí Y me faltaría Uno de piedra Para tapar Y no se salga el agua Ay No te quemes Pero me faltaría El agua infinita Entonces Vamos a hacer un pocito De agua infinita Que es muy fácil de hacerlo De veras Necesito hacer el pozo De agua infinita Antes de que el agua Se congele O se derrita Estaría muy bien Que en el desierto Se derritiera el agua Bueno Que se secara O no sé A ver Y mi otra piedrita Muy bien No necesito más ¿En dónde lo pongo? Ya ni hay espacio Chicos Ya no hay espacio Vamos a expandir Aquí un poquito más A ver ¿Quieren que me caiga? No No me voy a caer No No vayan a pensar Ay Chepo Te caíste Vamos a minar Un poquito de piedra Bueno chicos En el segundo episodio Vamos a hacer los cultivos Improvisados Y vamos a obtener Los arbolitos Y todo eso Ya saben Si les gustó este episodio Pueden dejar su like Suscribirse al canal Y nos vemos Hasta la próxima Un saludo y un abrazo Que estén muy bien Bye